Buenas tardes con todos, gracias por su participación el día de hoy en la séptima videoconferencia de ExplorogSAC Soluciones Geológicas Lima, Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre la realidad de los hidrocarburos, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel de Latinoamérica y para ello contamos con Óscar López Gamundi, que es un geólogo senior argentino que tiene buen tiempo y gran experiencia en el sector de los hidrocarburos. Él va a pasar a dar la charla principal y todas las preguntas que hayan o que tengan las podrá resolver al final de su presentación. Muy bien, entonces bienvenido Óscar, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Cuando quieran empiezo. Sí, podemos empezar. Perfecto. Buenas tardes a todos, la charla obviamente va a ser en español, lamentablemente las láminas están en inglés pero son muy fáciles de seguir, así que no creo que va a haber ningún problema. ¿Cuál es el tema de hoy? Es cómo estos vaivenes del precio del petróleo y el gas influyen no solo en el mercado global y cómo influyen en particular en Latinoamérica, cómo en cierta manera dictan las tendencias en exploración y también en producción. Hace unos años, cuando todos vivíamos cómodamente, digamos en el 2013, y queríamos predecir hacia dónde iba a ir el petróleo, que ya estaba muy alto, más arriba de 100, teníamos dos opciones, digamos, ¿no? De predicción, que es quizá lo más difícil. Un escenario más alto aún, ¿sí? Que apostaba a una... a problemas generalizados en la primavera árabe que se iban a extender hacia la misma árabe saudita, esa era una de las opciones. Y la otra era de índole más económico, más que política, que China, que es el principal consumidor de petróleo, tuviera en su economía una desaceleración. Y si ustedes se fijan, el rango era entre unos 80 a unos 160 o, digamos, más para arriba. Lo más bajo que se pensaba era que podía bajar a 80 y después recuperarse. Bueno, la realidad a partir del 2014 fue muy diferente. Y vamos a tratar de explicar o ilustrar por qué pasó, qué es lo que está pasando ahora y cómo el futuro del petróleo puede afectar las actividades en el afinamiento. Si tomamos una visión un poquito más larga, yo creo que es interesante para tener perspectiva histórica, en los 80, fíjense, que había un patrón que variaba entre 20 y 30 barriles. Y ahora nos quejamos, fíjense, en esa época, una larga época que duró aproximadamente hasta el 2000. Y a partir del 2000, con algunos picos, por supuesto, el peligro de la primera guerra del Golfo, etcétera, y la caída de alguna producción en el Medio Oriente, que es la que dicta Brasil, básicamente la demanda, la oferta global en el mundo. Y después empieza una lenta pero segura, un seguro ascenso en los precios, hasta el tiempo de bonanza que estaba descrito en la lámina anterior. Llega a un pico en 140, la crisis bancaria, que prácticamente fue global, fue una depresión muy grande, pero de rápida recuperación. Ya en el 2008 se veía que se recuperaba, y este fue el último plató, alrededor de entre 90 y 100, en el que vivimos. Hasta que finalmente empieza lo que aquí se llama la guerra del precio del OPEC, que es lo que estamos, en cierta manera, lo que hemos sufrido hace poco. ¿Y por qué empezó esa guerra de los productores del OPEC, prácticamente en la rama saudita? Por la razón que pueden ver ustedes ahora. Si ustedes se fijan, esto es la producción comparada en celeste, las barras en celeste, estos histogramas, es en el 2008, la producción de cada uno de estos países, versus la producción en el 2014. Si nos fijamos, primero que hay dos países dominantes, Arabia Saudita y Estados Unidos. Pero si ustedes se fijan, el resto de los países, más allá de los volúmenes, no hay mayor diferencia. En algunos hay un decrecimiento, inclusive en el 2014, como Irán, por las personas de embargo. Otros países de Arabia, de la zona del Medio Oriente, se mantuvieron igual, Venezuela también. No hay mayor diferencia. En Libia, por cuestiones políticas, obviamente decreció, pero yo le llamaría la atención a este número. Fíjense, Estados Unidos pasó de 5 millones de barriles, aproximadamente en el 2008, a 9. Prácticamente duplicó su producción, una producción importante, que la puso prácticamente a la par de Arabia Saudita. Esa es la razón fundamental de la depresión del petróleo, porque básicamente, Arabia Saudita decidió bajar, digamos, bajar el precio por mayor producción. Son los únicos que pueden hacer eso. Y esencialmente, en una frase, es simplemente sacar a todos los que produjeron este aumento en la producción, que es el oil shale y el gas shale, los no convencionales de Estados Unidos. ponerlos fuera de la industria, y una vez que eso ocurriera, volver a, por baja de producción, a subir el precio del petróleo. Básicamente, no quisieron financiar más a los no convencionales en Estados Unidos, que eran en esa época viables a 80, 100 dólares el barril. Si ahora nos fijamos, ¿cuál es la diferencia entre algunos países y otros? Porque posibilidades para el gas shale y el oil shale hay en muchos lugares del mundo. Esta es una tabla que muestra los recursos de shale oil, o sea, de no convencional en la ventana de petróleo, en billones de barriles, miles de millones de barriles, en el mundo. Y Rusia está primero y Estados Unidos está segundo. La gran diferencia es que aquí te tienen que recordar la diferencia entre recursos y reservas. Reservas simplemente son recursos que pueden ser económicamente explotables, que dan un margen, sino simplemente quedan en recursos, hasta que el precio del petróleo o alguna baja de alguno de los costos por barril les permita ser económicamente viables. De todos estos que están aquí, que son recursos, en subsuelo, el único en realidad que tiene valores importantes y se pueden convertir en reservas es en Estados Unidos. Pero ya que la charla es sobre Latinoamérica, fíjense que ya en cuarto puesto aparece un país, Argentina, que tiene recursos, todavía aún muchas menos reservas, lo vuelvo a repetir, importantes a nivel mundial. Si nosotros nos fijamos, esto sería en la ventana del petróleo del shale. Bueno, si nos fijamos en gas, China vuelve a estar muy arriba, tiene algunos otros problemas de costo, Argentina vuelve a estar muy arriba. De todos los países latinoamericanos, fuera de Estados Unidos, Argentina es quizá el único país en Latinoamérica y globalmente que esté en condiciones de empezar a explotar esto. Y después vamos a ver un poco cómo geológicamente se distribuye. Aquí tenemos un mapa en donde se ve, sin discriminar entre si es oil shale o gas shale, en cuencas a lo largo del mundo. Y si ustedes se fijan, cada uno de estos círculos es proporcional a las reservas. Argentina, que es específicamente en esta cuenca, que la vamos a ver, Bacamuerza, es importante. Sudáfrica tiene un importante desarrollo en unas oil shales de edad pérmica. Y si se fijan en lo que sería el Magreb, es simplemente, este cálculo es la roca generadora de todos los reservarios convencionales que son ordovísicos, con esta roca generadora que es del silúrico que algunos de ustedes la deben conocer. Polonia tiene un importante capital desde el punto de vista de shale gas y es simplemente uno de los principales rocas generadoras del Mar del Norte, que es del Pérmico de África. Entonces hay una distribución general y hay una distribución mucho más restringida en función de la diferencia entre recursos y reservas. Pero quien claramente domina, quien claramente domina el panorama del shale gas en Estados Unidos por una cuestión tecnológica sobre todo. Para darles una idea simplemente, ustedes deben estar familiarizados, en esta zona de aquí, estoy mostrando, en Texas y Nueva México, hay algo que se llama el Permian Basin, la cuenca del Pérmico, ¿sí? Y en esta zona, solamente para que ustedes tengan dimensión de a estos precios de sectorio el nivel de transacción que hay, Exxon la semana pasada compró unos cuantos acres por 5 mil millones de dólares, ¿sí? A una familia de Texas, ¿sí? Entonces, ese tipo de inversión, lamentablemente, no se da en otras partes del mundo porque se considera el riesgo político de Estados Unidos y sobre todo la forma en que tecnológicamente han bajado los costos, ha sido muy importante. Cuando cae el precio del petróleo, dramáticamente, muchos de estos jugadores en todas estas cuencas quedaron fuera del negocio, porque básicamente el costo por barril era excesivo con respecto al precio del petróleo. Y es así que hoy, solamente en el norte, lo que se llama Bakken, la cuenca férmica y lo que se llama el Equiforfort, acá nomás en Houston, son los que son viables económicamente. Como la geología no se puede cambiar, lo que simplemente ha hecho es, lo que se ha hecho es tecnológicamente, se ha mejorado mucho el fracking, las técnicas de fracking y de perforación horizontal. Y eso ha sido lo que ha permitido a estos tres plays sobrevivir con el precio del petróleo bajo. Ya todos deben saber ustedes que estamos hablando de rocas extremadamente, cuando hablamos de no convencionales, extremadamente bajas en permeabilidad. Esto es simplemente para darles una idea convencional, ¿sí? Y la permeabilidad aquí, cuando el Tide Sands o las arenas con muy poca permeabilidad, que es otro play muy importante para gas en algunos lugares del mundo y en algunos lugares en América Internacional, y después ya entramos en lo que simplemente va a necesitar fracking. Y acá simplemente se ve por play, como pasamos en el año 2008, 2009, 2010, de esta producción de 1.400.000 barriles diarios, solo de no convencionales en Estados Unidos, a un pico en enero del 2014, de 5.400.000 barriles por día. O sea, exclusivamente de no convencionales, esto no incluye la producción americana del Golfo de México, de Alaska, etc. Entonces, semejante incremento provocó una distorsión tremenda, ¿sí? Que finalmente lo que hizo es inundar el mercado de petróleo. O sea, que tarde o temprano, si la demanda no se ajustaba a esta oferta, el precio iba a caer. Si a eso se le suma que Arabia Saudita se negó a bajar su producción para mantenerlo, los precios llegamos a donde estamos ahora. Para que tengan idea aquí, el punto de cruce, al final de 2013, en donde Estados Unidos superó, como primer productor en el mundo, Arabia Saudita. Y aquí se ve claramente cuál fue la reacción. Acá tenemos WTI, que es el West Texas Intermediate, simplemente uno de los dos, el otro es Brent, el precio del petróleo, ¿sí? Como 2013 estábamos aquí y como simplemente el OPEC empieza a tomar la decisión, hacerlo bajar violentamente, ¿sí? Entonces, estábamos por aquí en un plató, relativamente estábamos todos contentos, digamos, y acá empezó a bajar cuando el OPEC, básicamente liderada por Arabia Saudita. Y esto es simplemente como se ve. Ahora, ¿quiénes se acomodaron mejor a este precio del petróleo? Bueno, obviamente los que tenían bajo costo del petróleo, ¿sí? Por lo tanto, tienen un alto valor, ¿sí? Entonces, en esta escala, acá lo que tenemos es simplemente lo que se llama break-even cost, o sea, el costo del precio del barril al cual yo no voy ni ganar ni perder. Voy a pagar todas mis cuentas, pero no voy a ganar, ¿sí? Mientras que por encima de ese precio empiezo a ganar. Y acá están las producciones, ¿sí? Por barril, en millones de barriles por día, de diferentes place y países. Si ustedes se fijan, aquí está la razón por la cual Arabia Saudita se puede dar ciertos lujos. Tiene un break-even, un costo de break-even, de apenas 28, en algunos lugares, inclusive, menos que eso. Y fíjense que en la otra punta queda, por ejemplo, el petróleo pesado de Canadá, que es extremadamente caro. Su costo por barril es de 100, más de 100 barriles. O sea, que 100 dólares. Necesito un barril de más de 100 dólares para empezar a producir comercialmente, para que esos recursos se conviertan en reservas, ¿sí? ¿Dónde queda Latinoamérica? Latinoamérica queda en un lugar, si se quiere, parcial, ¿sí? Por supuesto que es una mezcla, no es lo mismo offshore que onshore, pero queda en un límite que varía según el país y según Cuenca, pero está siempre alrededor de 60, ¿sí? Y hay otros países que están altamente comprometidos. México, por ejemplo, 70, producción declinante, ¿sí? China y el Mar del Norte. Hay una serie de países y de cuencas que realmente no funcionan con precio de petróleo bajo, ¿sí? Si no se hace algo, ¿sí? Esto es como simplemente, ustedes tienen la historia del precio del petróleo, que lo habíamos visto, con la depresión por la cuestión bancaria, después la bonanza y la caída que estamos viviendo ahora. Y aquí tenemos un esquema general en lo que se ve claramente, en rojo, como la producción de petróleo, salvo el pico acá, salvo esta depresión, en general Arabia Saudita se mantuvo en un lugar estable y simplemente llegó un momento, que es en el fin del 2014, 2015, que aumenta su producción, ¿sí? Con lo cual, como la oferta aumentó y la demanda en general quedó igual, colapsaron los precios, ¿sí? Por supuesto que si es algo difícil es saber cómo va a estar el precio en el futuro. Y esto es simplemente ilustrativo para todos estos bancos que trabajan en transacciones de petróleo y gas y tienen que predecir el precio del petróleo para saber si un proyecto es económicamente viable o no. También lo hacen compañías como Udma Kenzi, IHS, y cada una de las compañías mayores, los majors, que se llama, tienen sus propios equipos. Pero fíjense la incertidumbre que había por la dispersión. En mayo del 2015, ¿sí? Cuando ya había caído y no se sabía qué iba a pasar, y había una fluctuación y pocos datos, fíjense la dispersión de datos de todos los bancos, con los colores son simplemente los distintos bancos, ¿sí? Ya en septiembre del 2015 se veía que la situación era un poquito peor. Y por más que haya dispersión, si uno toma la media, ya la predicción era 50, ya no era 60 como era acá, ¿sí? Cuando ya entraron en pánico en marzo del 2016, fíjense que la predicción primero empieza a ser la dispersión, es cada vez menor, pero a su vez la predicción, ¿sí? es cada vez más baja, 40, ¿sí? El promedio. Ahí estaríamos nosotros hoy si la OPEC y algunos países fuera de la OPEC no decidieron, no hubieran decidido, lo que decidieron hace poco tiempo, que es simplemente restringir la producción. Y de hecho, nominalmente, fue Arabia Saudita, a pedido de los países que estaban sufriendo más esta caída, como son, por ejemplo, Rusia y Venezuela, para dar un ejemplo latinoamericano, y Nigeria. Otros países de la OPEC se les permitió mantener la producción, en el caso de Irán, porque Irán venía de un embargo muy largo, y consideraron que no era justo. De tal manera que fue selectivo, pero al Arabia Saudita disponer una reducción, es la razón por la cual estamos viendo ahora precios del petróleo en el orden del 50, alrededor del 50, 52, y posiblemente dentro de poco entre en un plato de alrededor de 60 dólares por barril, ¿sí? Ahora veamos cómo esto influye en cada una de las zonas en donde las tendencias de exploración marcadas en Latinoamérica son, digamos, son las más importantes. Y yo he puesto cuatro aquí, esto es una actualización de una presentación que di hace un tiempo con el precio alto, ¿de acuerdo? ¿Sí? En Lima, ¿sí? Y le he agregado dos o tres cosas nuevas importantísimas, ¿sí? Pero empecemos con estos play, ¿sí? Que vemos acá, uno, dos, tres y cuatro. El uno y... Del uno al tres son offshore, el cuatro es onshore, que es básicamente lo que se llama la formación vaca-muerta, es el único no convencional, creo, que puede funcionar en este momento fuera de Estados Unidos. Los otros tres son de impacto por volumen y después vamos a hablar un poquito de algunos otros temas de demanda y oferta y cómo afectan eso a grandes productores de gas como Bolivia, el Trinidad, ¿sí? Y algunas otras cosas. Pero esencialmente, vamos a revisar rápidamente estos plays, porque son nuevos plays exploratorios que apenitas con un retoque, por supuesto que los costos en offshore, en puertas afuera son más importantes, pero apenas con un toque en los costos, yo creo que pueden funcionar y pueden cambiar la cara de Latinoamérica en ese sentido. Si a eso le sumamos la apertura de México, yo creo que en ese sentido, Latinoamérica se puede posicionar muy bien en los próximos dos, tres años. El primero que vemos ahí es un play carbonático o de arelisca sobre altos, ¿sí? De migrávenes, ¿sí? Que es el Golfo de Venezuela y se extiende hacia Colombia, en el Caribe. Es, por lejos, el play más importante en la zona del Caribe. Después, el 2 tiene su origen en lo que serían las Guyanas. Empezó en la Guyana francesa y ahora se extiende hasta la Británica. El tercero, el que ustedes deben conocer más, que es el Presal del Santo, sobre todo, y Campos en el Ocho de Brasil y el cuarto, lo acabamos de nombrar, es el de Pacamorra. Simplemente para ilustrar con el caso más avanzado, ¿sí? Es el caso del descubrimiento de condensado y gas en el Golfo de Venezuela, ¿sí? Por Repsol, Eni, la compañía italiana y, por supuesto, PNBC. Lo he descubierto al fin del 2009, es un supergigante, que tiene en place, en su lugar, quizá hasta 14, hasta 15, TCF. O sea que, y una importante contribución también de Condensado. ¿Qué es el descubrimiento de Perla? Es simplemente una acumulación por encima de una serie de altos, algunos sin reservorio y otros con desarrollo de reservorio. Entonces, la, digamos, el desafío es ese, encontrar el reservorio, en una serie de emigrávenes o grávenes completos, ¿sí? Entonces, había, naturalmente, que había, que había la posibilidad de desarrollo de arenas y en cada uno de esos depocentros anteacentes es donde está la generación, ¿sí? En el caso, la gran discusión en el Golfo de Venezuela y sobre todo en el offshore de Colombia es cuánto de gas o cuánto de petróleo. Digamos que el caso de Perla directamente nos dice que hay una roca generadora terciaria, ¿sí? No cretásica, ¿sí? Terciaria, ¿sí? Que es la que está generando esta contribución de condensado. De tal manera que a toda la contribución obvia de gas biogénico se le agrega esta nueva contribución, ¿sí? Acá, para aquellos que les gusta un poco la sísmica se ve claramente el alto, ¿sí? Y como en el caso de Perla se desarrolló en este alto una recife mientras que en otros altos, ¿sí? Se desarrollan unas areniscas calcáreas en ambientes relativamente someros, ¿sí? Que han sido cargadas desde los flancos de estos depocentros de los indigados, ¿sí? Con esa variedad básicamente son rocas relativamente nuevas, así que el trabajo de sísmica de amplitudes sirve como indicador no solo de reservorios, sino que a veces sirve como un indicador de hidrocarburos, ¿sí? El seguimiento de este concepto ha sido el descubrimiento también importante del lado colombiano, que ustedes quizás lo conozcan, de orca, por las compas, por Petrobras, por supuesto Copetrol y Repsol, que abre una importante, un importante mercado, sobre todo para el Caribe, de gas, ¿eh? Ustedes saben que todas las islas del Caribe ya están deficitarias de gas, así que como primera instancia tanto el desarrollo de Perla como el desarrollo de orca, no solo en el caso de orca puede alimentar la Colombia, la zona costera, sino que también se puede empezar un interesante mercado de mini LNG o directamente de LNG un poco más grande. El segundo play que es muy importante, ¿sí? Es relativamente nuevo, conceptualmente no es nuevo, si ustedes se fijan en este diagrama, es una reconstrucción poniendo África más cerca de Sudamérica en tiempos anteriores a la desmembración del supercontinente de Pangea y básicamente la teoría nos dice que de un lado y del otro, ¿sí? vamos a tener como imágenes especulares. Un poco lo que pasó también en la apertura del Atlántico Sur con el presal que se gestiona o se descubre primero como gran potencial en el lado Brasil y ahora se ha extendido del otro lado básicamente en Angola. Lo que ha pasado acá es que hay una serie de descubrimientos en la década del 2010, 2011, 2012 y un poquito antes, básicamente representados por este campo donde está el cursor que se llama Jubilee en Ghana, ¿sí? Que son una serie de sistemas turbidíticos que hacen traslap y hacen pinch out o on-lap sobre basamentos hacia la costa. Ese mismo concepto se traslada a primeramente a lo que se llama French Guyana o digamos o la Guyana francesa con el descubrimiento en el 2011 de algo que básicamente es la imagen especular de los descubrimientos en África, ¿sí? En aguas profundas, o sea que es un desafío encontrar los volúmenes correspondientes para que esto sea económicamente viable, ¿sí? Pero eso nos indica que tenemos roca generadora, tenemos una trampa que es relativamente simple, ¿sí? Y una serie de reservorios de la Cretácica que se empezaron a encontrar cada vez más en el lado sudamericano. ¿sí? Acá tenemos un poco la historia, acá está el corredor, si se quiere, acá marcado, de la zona de descubrimientos en África que van desde Ghana hasta Sierra Leona y cómo eso conceptualmente en esta teoría del espejo en el Atlántico llegamos a este lado, acá tenemos un pequeño detalle del primer descubrimiento que es Seires y después cómo siguiendo una línea digamos depositacional de sistemas turbidíticos cómo empezó la exploración por muchas compañías, ¿no? En el 2010 Tala, una compañía de origen inglés, encontró estas turbiditas cretácicas, turonianas, senomanianas, ¿sí? Las rocas generadoras y un poquito más jóvenes también dentro del cretácico superior las turbiditas y encontró 72 metros de net pay en tres arenas distribuidas, ¿sí? En lo que ellos descubren como dos abanicos. Y acá un poquito se ve claramente, ¿sí? Cómo van poniendo los pozos y fíjense la sísmica muestra claramente esta zona transparente en donde termina en un pinch out y este es el pinch out de uno de los abanicos. O sea que es una trampa prácticamente dominantemente estratigráfica, en el caso de Jubilee hay una falla arriba que lo que hace es en esta zona hace mejorar inclusive la integridad de trampa, ¿sí? Pero fíjense que el caso está en recuperables casi en dos billones de barrigas. ¿sí? Lo que pasó del lado de Guyana aquí se ve. Empresaron por Seiros una serie de abanicos saltaron a saltaron a Surinam y finalmente lo que ustedes deben haber visto hace poco relativamente menos de un año ¿sí? Exxon anuncia un descubrimiento muy importante en Lisa 1 90 metros de fe demostrado por Lisa 2 y un segundo descubrimiento la semana pasada que se llama Payara 1 que es todo en esta zona que está aquí donde más o menos sin arriesgado pero ahora ya ha sido bajado el riesgo recursos porque todavía están calculando cómo se va a desarrollar estarían en el orden de los dos billones. Por supuesto que se necesitan volúmenes importantes para esto y ya Exxon va a acelerar su desarrollo están pensando en FPSO o sea esas barcos que pueden producir almacenar y descargar a otros barcos el petróleo va a ser una operación muy similar a lo que se va a hacer para el presal de Brasil donde se trata por unas cuestiones también ambientales y económicas no hacer oleoductos hasta la costa porque quedan muy lejos además y simplemente es otra trampa estratográfica en este caso es un valle o un cañón inciso en el en el quiebre del talud que ha sido rellenado por arena y con un sello por encima un sistema transgresivo que sella por encima y da una una trampa casi perfecta exxon va a acelerar seguramente ese desarrollo es el descubrimiento inclusive grande para exxon así que para sus dos para sus dos socios menores como gess y como nexen que hace unos años ha sido comprada por un consorcio chino va a ser una importante inversión pero básicamente lo importante es que se ha demostrado que es una trampa muy grande para que tengan idea cómo hace aquí tienen y resalta un poquito el abanico correspondiente y el valle y el digamos el relleno inciso y muy por debajo esto que se llama canje formation es la roca generadora así que en ese sentido la relación es muy interesante acá en este esquema se ve dónde está el donde está el campo de lisa y la posibilidad más al más a cuenca adentro de que haya un un abanico de fondo de fondo de oceánico que puede abrir también un play asociado bueno esto simplemente el que quieran lo pueden leer es el nuevo descubrimiento Payara que es la semana pasada básicamente 95 pies de muy buena calidad es muy parecido está solo a 10 millas de lisa así que posiblemente traten de delinearlo mejor y sumarlo ya que es menor no es tan grande pero sumarlo a un desarrollo de tipo cluster o sea asociado con el descubrimiento de lisa ahora pasemos al que ustedes ya conocen no voy a hablar mucho porque ha estado desde hace mucho tiempo que es básicamente el presal simplemente voy a dar algunos números el presal es ha sido naturalmente por mucho tiempo la roca generadora todos los descubrimientos posal en el offshore de campos y santos de lo cual ha vivido Brasil y Petrobras todos Marlín y otros campos muy muy conocidos salvacobre etcétera son todos reservorios turbidípicos posal que a través de ventanas de la sal que se ha evacuado y ha puesto en contacto las rocas generadoras que están por debajo de la sal con los reservorios entonces conceptualmente hace mucho se pensaba que de alguna manera se podía encontrar si ya tenemos la roca generadora teníamos que encontrar el reservorio y la conformación estructural ya que el sello lo teníamos porque era la sal por encima teníamos que encontrar ese tipo de combinación para crear para que el presal no sea solamente contribuyente de la roca generadora sino sea un play por sí mismo esto es un poco la evolución histórica entonces empezó a perforar el presal en un esfuerzo básicamente de Petrobras pero otras compañías también del lado de la izquierda tenemos campos y del lado de la derecha estamos en Santos y ustedes yo voy a fijarme y fíjense estos son todos los nuevos descubrimientos cada vez que hay un círculo ahí verde eso quiere decir que son los descubrimientos esos son en campos y en Santos donde se originó digamos la campaña de perforación para el presal es donde están estos nombres de Tupi que ahora se llaman Lula Yara Iracima Parati una serie de descubrimientos cuya mayor desafío es el desarrollo y la producción por pozo por el reservorio es un reservorio muy particular es un carbonato es lo que se llaman carbonatos microbiales no es el carbonato político que ustedes conocen y que son muy conocidos en Medio Oriente tiene una tiene una conducta un poquito errática por eso cada para sancionar estos proyectos se le exige un ensayo largo de por lo menos seis meses para ver cuál va a ser el valor final de producción con el cual los ingenieros pueden calcular la vida del campo ¿sí? desde el punto de vista para que ustedes tengan idea del punto de vista de cómo qué salto cualitativo va a tener Brasil para esto es simplemente unos cálculos preliminares de el petróleo acumulado de cada uno en la curva de producción con cada una de las cuñas a partir de todos estos campos ya delineados algunos de ellos ya ya en estado de producción comercial y fíjense que estas curvas acá tenemos ¿sí? en millones de barriles ¿sí? se va a llegar en el año 2022 a 5 millones de barriles ¿sí? con lo cual lo pondría Brasil posiblemente ¿sí? a la más la producción que tienen actual lo podría poner en condiciones de ser un importante miembro de la P la que no es ahora aquí abajo lo que tenemos también es la cantidad de gas que se va a usar para reinyectar sobre todo ¿sí? para mantener producción ¿sí? y también se puede usar también para LNG ¿no? para exportar ¿sí? pero todo esto es muy interesante porque fíjense las inversiones son de un montón muy grandes Brasil ha tenido una serie de problemas últimamente desde el punto de vista político Petrobras y también económico Brasil y Brasil en este momento está en la posición en la cual ya ni siquiera va a demandar va a exigir ser ser operador de todos estos desarrollos con lo cual se abre para muchas compañías la posibilidad de asociarse en campos que ya están delineados pero que operativamente son complicados porque quedan muy lejos de la costa para que tengan una idea la tripulación para la gente estable que tiene que estar en cada una de estas plataformas tiene que hacer un viaje en helicóptero a una plataforma intermedia en donde carga gasolina otro helicóptero y de ahí lo lleva a la otra plataforma así que desde el punto de vista operacional es complicado y el desarrollo va a ser con SPSO o sea no va a haber no va a haber acá gasoductos ni oleoductos primero por la distancia y segundo por el impacto ambiental que puede tener ¿sí? el punto de vista geológico la gran diferencia fue que por décadas de la base de la sal que es esto verde que yo estoy mostrando ¿sí? para abajo la sísmica era tremendamente mala ¿sí? hasta que digamos en los fines del 90 y principios del 2000 se empezó a ver la imagen mucho mejor hasta llegar a imágenes como esta como ahora donde se ve claramente el emigraven los emigravenes desarrollados una serie un nivel estratégico que supera el emigraven ese no está confinado es lo que se llama el SAC ¿sí? y aprovechando esos altos ¿sí? heredados del emigraven quedan estos altos que por compactación diferencial ¿no? por pegamento compresivo por simplemente compactación diferencial crea estos altos los altos son simplemente la respuesta de la compactación diferencial de altos de basamento adyacentes con una cobertura sedimentaria mucho más menos compacta y así se forma este es el caso este es el caso de Libra ¿sí? que es quizá hasta hoy es el yacimiento más importante de todos estos que hemos visto si ustedes se fijan en este caso Libra es Libra y Franco son importantes ¿sí? y Tupi entre Tupi Libra y Franco son digamos las joyas del presado para terminar con esta con este recorrido y dedicarle unos cinco minutos simplemente a nuevos desarrollos yo quise yo quise incluir lo que es el oil y el gas el de Argentina que en esos diagramas que les mostré a nivel global yo les aclaré que era posiblemente el único lugar en Latinoamérica donde el oil al gas el no convencional puede funcionar y todos esos números bastante importantes que vimos en el histograma en las primeras láminas están exclusivamente en una sola cuenca no es la acumulación de los no convencionales en muchas cuencas de Argentina sino simplemente una cuenca de antepaís en donde cuando nos alejamos del frente de montaña de la baja corrida y desplegada hay muy poco tectonismo por lo tanto desde ese punto de vista desde el punto de vista de de fracking y de perforación horizontal las situaciones son óptimas como pueden ser en el la cuenca pérmica en el Permian Basin cuanto más tectonismo hay más complicada la explotación de los no convencionales esta es ¿qué se hizo simplemente? en la cuenca se ha sabido por 80 años que había inclusive reservorios por debajo de la que es la roca generadora por autonomacia en la cuenca de Neuquén que es Vaca Muerta entonces ya había ya había muy buenos geólogos que en el pozo marcaban que había old shows había shows había shows había shows entonces cuando la tecnología del fracking sobre todo llegó a que es una tecnología muy vieja llegó a fracturar eficientemente esencialmente las rocas generadoras es cuando se abrió el tema del no convencional entonces para cualquier roca no convencional acá están los cinco elementos de subsuelo que son fundamentales ¿no? una roca que tenga materia orgánica si no no va que sea madura por lo tanto yo pueda discriminar y pueda explotar las zonas de petróleo y las zonas de gas Vaca Muerta tiene zonas de gas y zonas de petróleo y lo que se llama el oil shell o el gas shell es simplemente encontrarle la ventana del petróleo o gas a cada una de estas shells un espesor importante porque va para el volumen la litología que no sea con un contenido de arcilla muy importante vamos a ver un triángulo digamos importante para eso que es cuanto más la característica de la litología nos da si la roca va a ser dúctil o frágil cuanto más dúctil sea peor para la propagación de las fracturas inducidas y el tipo de quirófano por supuesto entonces esto ya lo habíamos visto si ustedes se fijan en la cuenca de Neuquén que es una cuenca simétrica el límite con la Argentina con Chile es simplemente prácticamente la faja corrida desplegada de los Andes por lo tanto en la zona de Antefosa está un poquito más oscura en cierta manera esto es muy parecido a lo que sería la ventana de gas mientras que hay un halo hacia esta zona más alejada en donde la roca no está tan soterrada y eso sería básicamente la ventana la ventana de petróleo ¿sí? hay otras dos rocas generadoras en los molles y Precuyo pero básicamente esta es la más importante porque es la más extendida en toda Vaca Muerta en toda la cuenca tiene un promedio de 200 metros ¿sí? y tiene un TOC bastante grande para que tengan idea así se ve en el campo ¿sí? lo que ustedes ven como ocre no es no zona de risca sino que simplemente son zonas con más calcáreas ¿sí? que al meteorizarse le dan ese color ¿sí? y si quieren tener idea del espesor ¿sí? fíjense que si lo tomamos con caracterización con el Eagle Ford quizá una de las mejores ¿sí? de las tres mejores convencionales no convencionales de Estados Unidos el espesor de Vaca Muerta es también ¿cuál es el desafío en particular en Argentina? bajar los costos bajar el costo laboral bajar el costo tecnológicamente de tal manera de poder producir esto en un país que en este momento es deficitario de energía y sobre todo deficitario de gas por lo tanto se concentran todos los operadores con YPF Chevron Shell y Total a la cabeza tratando de encontrar no tanto la ventana de petróleo sino la ventana de gas ¿por qué no les dije que desde el punto de vista litológico es importante? porque la roca cuando es dúctil directamente una fractura natural o inducida no se propaga es una cuestión de reología o geomecánica de tal manera que todas las rocas potencialmente que tengan todas las otras condiciones de subsuero tiene que ser además para un no convencional tiene que ser frágil ya que tienen el diagrama si tiene mucha calcita o si tiene mucho cuarzo y ferespato versus si tiene arcilla sobre todo expandible esto lo que está haciendo es es una de dar una reología reología dúctil y aquí están una serie de de no convencionales entre los cuales vaca muerta compara muy bien con el Eagle por ejemplo o con el Green River que es otra desde el punto de vista del subsuelo son muy buenas yo quería arreglar agregar finalmente un par de cosas interesantes sobre sobre descubrimientos que hace dos o tres años la gente ni ha hablado y una es en la llamada norte la cuenca norte de Malvinas o Foclan si acá están las islas Malvinas esta es la costa argentina esto es exageradamente por supuesto el talud esto es parte de esta de este plató de Malvinas si y hacia el norte relacionados en esta zona relacionados con la apertura del Atlántico que es diacrónica empiezan antes en el sur y es más y empieza más tarde hacia Brasil y la parte ecuatorial ¿si? lo que ha pasado es una serie de de cuencas que son respuesta de la extensión por lo tanto son cuencas de grávenes o hemigrávenes grávenes completos o hemigrávenes acá está una serie de hemigrávenes ¿si? ustedes saben que por sur de la al sur de Santos la gran el gran problema tanto del lado africano como del lado atlántico es que no hay roca generadora no se encuentra o no se ha encontrado bueno esta gente que son unas compañías británicas esta ha sido una ronda de licitación del gobierno del Commonwealth de Forkland ¿si? con toda la discusión política que puede haber ahí pero de punto de vista exclusivamente geológico estas dos líneas que tengo acá este o este nos van a marcar un poco describir cómo es el hemigraven y los hemigraven son directamente del libro ¿si? o este o sea del lado hacia la plataforma argentina y este y ustedes ven que la forma este tipo de hemigraven es el mismo hemigraven que se encuentra en Punta del Este en Uruguay es el mismo hemigraven que se encuentra en Santos se encuentra en Campos el gran problema era que no había una roca generadora igual y no había un sello importante sin embargo el sello importante acá pueden ser arcillas en vez de ser lazadas lo que encontró es una serie de abanicos que axialmente vienen del norte ¿si? con un poquito de compactación han creado estas estructuras y en secuencias turbidígicas han encontrado una serie de abanicos acá están los abanicos están relacionados con un sistema progradante acá ven las clinoformas que vienen del norte hacia el sur y corre por el eje del hemigraven ¿si? y como contraparte distal de estas clinoformas del sistema del taico tenemos el descubrimiento que se llama sea lion ¿si? ese es el principal las rocas muestran claramente ¿si? las amplitudes en este caso una amplitud RMS o RMS muestra claramente la forma del abanico ¿si? y en las zonas ustedes saben que las amplitudes de RMS son proporcionales al espesor del PEI en este caso ¿si? o del espesor de la arena entonces ustedes claramente ven la forma de abanico ¿si? un descubrimiento importante que para estas profundidades obviamente se tiene que juntar con otros y ha habido un par de descubrimientos mayores esto ya un poco más geológico para que le guste ¿si? simplemente acá se ve claramente cada uno de estos abanicos lo que hace es por acomodación ¿si? se acomoda un abanico y al costado cuando hay un bajo depositacional ahí vuelve el próximo abanico son esos sistemas de acomodación perdón sigo ya termino y acá está para que tengan idea los tres principales reservorios has estudiado mucho veamos simplemente el del centro acá tenemos las permeabilidades 0,1 1 10 100 y 1000 fíjense que importante es las permeabilidades en este en este caso y en esto que es un PEI un PEI estratificado con arcillas también cuando se encuentra bien acá tiene porosidades perdón permeabilidades de PLAC del orden del 100 o más en sistemas turbidíticos finalmente cuáles son las tendencias qué es lo que se va a llevar el dinero y la atracción de la gente primero en el offshore vamos a ver qué va a pasar en el offshore pero hay un par de cosas en el offshore que son importantes esto es lo que la gente tiene que estar mirando por ejemplo Repsol está mirando siguiendo donde está mi cursor está aproximadamente Perl que hizo después del descubrimiento de Perla empezó a tomar bloques todo alrededor de esta zona porque el play funciona funciona parcialmente también del lado de Oroco por lo menos en el gas así que toda esta zona hay que fijarse hay que mirarla con mucha atención otra zona es Trinidad porque la gente necesita gas Trinidad es un neto exportador de gas y tiene un play importante también de petróleo pero básicamente el otro ya lo hemos visto este quizás sea en los próximos años el play más importante de exploración en Sudamérica que es el de ya vemos de Guyana Surinam el de Santos y Campos es importante desde el punto de vista de la industria porque va a absorber una gran cantidad de capital en la cual Petrobras está ahora abierto a negociaciones en las cuales no necesariamente tienen que ser los operadores por lo tanto las compañías van a encontrar más atractivo en esto de hecho Estato y otras compañías han empezado a estudiar eso ¿sí? en Perú hay algo interesante porque siempre ha sido un poco enigmático ¿sí? en la zona norte digamos pasando el bloque Z1 de PZ en Tumbes hay hay algunos rumores que Carrum va a tratar de perforar un par de pozos allí buscando posiblemente los pozos en aguas más someras porque la movilización de un taladro es complicada ¿sí? y el otro que es interesante también porque es un esfuerzo muy valeroso y muy importante es el de Anadarco y Ecopetrol en búsqueda de gas y posiblemente petróleo en la zona en la zona más cercana a Panamá en el offshore colombiano ¿sí? pero si se fijan acá hay otra cosa importante porque va a haber una demanda de gas muy importante entonces hay algunos países como Bolivia que es un neto exportador a Brasil y Argentina de gas que es posible que bajo condiciones un poco de mejores contratos ¿sí? y con precios de gas actualmente entre 6 y 7 dólares por millón de BTU que es la unidad que se usa que son precios muy importantes abra se abra aún más a la a la actividad de compañía ¿sí? y y Colombia offshore tiene una oportunidad única y también Colombia para alimentar el Caribe imposible digamos de competir salvo salvo que se acelere lo de Perla el problema de Perla es que PDVSA en este momento no está en condiciones de asumir ninguna ninguna responsabilidad financiera en lo que le respecta a su parte del pisador las últimas dos láminas son para el gran gigante que no se puede ignorar que es simplemente México México ha tenido un problema de timing el tiempo no ha sido el mejor ha hecho una apertura que políticamente ha sido muy difícil pero lo ha hecho pero la caída del precio de petróleo no la ha ayudado la razón por la cual México se abre simplemente está aquí Cantarell y Chicontepec que son sus dos principales campos han empezado a tener en el principio del 2003 2004 una declinación violenta que la han podido en parte recuperar pero en realidad el grave problema es ese y como 40% de la de la entrada del dinero que entra al gobierno federal viene de Pemex en realidad lo que ha tratado México es de abrir en tipos de contrato que van de contrato de servicio a asociaciones con otras compañías y se va a llevar posiblemente la mayor atracción en los próximos años ¿por qué? porque tiene un rango muy grande de oportunidades que van de exploración de extender la exploración del Golfo de México a su zona es como si entráramos al Golfo de México hace 30 años o 40 ¿sí? y además todo el desarrollo de sus de sus reservorios cretácicos carbonáticos y también como acá 5 en esta zona que es el sudeste la cuenca del sudeste también por encima de la sal puede haber algunos interesantes reservorios parciales en una palabra ellos salvo no convencional que en realidad no tiene condiciones muy buenas salvo para arenas pero no para oil sale pero salvo eso toda esta zona de aquí es donde actualmente ustedes escuchan en la prensa constantemente ¿sí? las rondas de licitación ya van por por varias ¿sí? y asociaciones directas ¿no? más de un billón de dólares por BHP una compañía australiana para asociarse en el Golfo de México para un descubrimiento que yo diría que es una oportunidad de una una reserva descubierta pero no desarrollada que se llama Trion o Trion ¿sí? que que realmente en términos de inversión no hay nada parecido salvo lo de Exxon en Burana ¿sí? así que yo diría que este es un panorama yo creo que el precio de petróleo se va a estabilizar alrededor de 60 ¿sí? en esta primer parte del año no pero tecnológicamente muchas compañías han logrado bajar costos ¿sí? ustedes saben que las compañías son muy reacias a a volver a tomar gente porque quieren ver si el precio se estabiliza yo yo vislumbro para la segunda mitad de este año si hay una estabilidad en el precio de petróleo alrededor de 60 a 65 las compañías van a volver a sacar de los archivos algunos proyectos importantes y en Latinoamérica básicamente México sería lo inmediato si tienen algunas preguntas yo las puedo responder inmediatamente después me pregunta Roger ¿alguno detalle de la exploración en Tumbes? ¿sí? yo justamente creo que se refiere a la cuenta de Tumbes digamos básicamente el offshore donde hay dos operadores BPZ y Cardoon ¿sí? bueno sobre el offshore sobre todo lo que tiene BPZ y Pacific yo creo que es muy interesante siempre ha sido interesante recuerdan que hace unos años hasta Shell estuvo interesado firmó un memorándum de entendimiento lamentablemente el precio del petróleo bajó fue en el 2008 ¿sí? y después hubo una serie de compañías que estuvieron interesadas la gran la gran ventaja últimamente es que ellos han hecho un 3D ¿sí? en el bloque de BPZ ¿no? han hecho un 3D en el cual no solo confirman la configuración de las estructuras sino que también la distribución de arenas que es lo más complicado yo creo que es un bloque muy interesante pero la limitación que hay es que las plataformas existentes para Corvina el que esté familiarizado o Albacora por ejemplo que son dos campos que tienen andan en los 50 60 metros tienen dos plataformas más que andan por acá en el puerto de Hilton sin dar muchos detalles que serían un poquito más profundas pero tienen una serie de prospectos muy interesantes hacia el sur de ese bloque ¿sí? por debajo por al sur de lo que se llama Piedra Redonda bien al bastante más al sur que son muy interesantes pero hay que encontrar una forma económica tanto BPZ como Carrum para trasladar esas plataformas y un taladro que pueda llegar a esa profundidad acá hay otra pregunta que dice el precio si la tiré ¿aumentará la oferta de empleo para profesionales geólogos ingenieros y otros si aumenta el precio de petróleo? sí esa es la ansiedad de todos como dije al final las compañías son un poquito reacias a subir y bajar yo lo creo que para la gente joven hay un panorama muy interesante porque toda la gente que se ha retirado un décimo de ellos queda en la industria los demás ya dicen ya he visto muchas idas y vueltas así que como dije yo creo que el gran momento es el primer semestre para ver si se estabilice el petróleo por arriba más cerca de 60 que de 50 y el segundo semestre yo creo que las cosas van a empezar a mejorar bastante acá la otra pregunta ¿saben qué esfuerzos tecnológicos han hecho las empresas de servicios para mejorar las operaciones de fracking? bueno resumiendo justamente yo hace dos días estaba viendo un poquito eso ¿por qué sobrevivieron ¿por qué sobrevivió el Permian Basin Eagle Fork y el BAC? primero están haciendo multilaterales y laterales más cortos ¿sí? segundo como el precio no está a 100 ya no hacen fracking en todos los niveles sino que esta es la buena noticia llaman de nuevo a los geólogos para ver por ejemplo de los 300 metros del Eagle Fork qué partes son las más ricas uno y segundo las más frágiles y menos dúctiles de tal manera que es lo que se llama fracking selectivo ¿sí? entonces son más cortos y en los mejores en los que tienen mejor producción se usa se usa una regla que es el IP30 que es la producción inicial en los primeros 30 días se calcula si esa producción está por arriba del costo del break-even y ahí se hace simplemente una fracking selectiva se ha mejorado mucho y hoy se puede decir que la Arabia Saudita mató a unos cuantos aquí en Estados Unidos pero los obligó a mejorar y los que sobrevivan han sobrevivido con mayor tecnología y mayor refinación en tecnología la última el aumento del precio de hidrocarburos aumenta si el aumento del precio de hidrocarburos aumenta en la economía mundial o solo en algunos países no entiendo bien pero lo que dice es el aumento del precio ayuda a algunos países o a todos en realidad ayuda a algunos y a otros no por ejemplo la caída del precio de petróleo fue muy dura para la economía de varios estados en Estados Unidos hasta que algunos se recuperaron otros no Pensilvania Virginia y todos esos que tenían un no convencional que se llama Utica han perdido muchos muchos trabajos Oklahoma también lo mismo Texas no se han recuperado los trabajos porque simplemente uno mira cuántos pozos se han hecho así que la caída del petróleo ha hecho perder muchos trabajos acá en Estados Unidos ni que hablar el ingreso perdido para casos como Venezuela que además venía perdiendo producción por mal manejo de los campos si eso le agregamos baja de producción y el castigo que tiene porque la canasta de petróleo de Venezuela tiene mucho petróleo pesado entonces le baja el precio se combina todo eso Nigeria ha sufrido mucho Rusia ha sufrido mucho se acuerdan que además el costo por valer en Rusia era alto entonces no hay no se puede hacer una generalización por supuesto que si uno le pregunta al consumidor aquí de la esquina la gasolina acá está más barata en Estados Unidos pero se tiene que dar cuenta que el primo que estaba trabajando en Eagleford perdió el precio perdió el trabajo si el break-even es de 60 y Giron le paga un valor pactado que entiendo supera los 100 ¿por qué no mejoran las perspectivas de Argentina? bueno la cosa es así el break-even para vaca muerta supongo que se está refiriendo ¿sí? digamos que puede ser que esté a 60 por un tiempo ¿sí? cuando el precio de petróleo estaba por debajo y lo que está pasando ahora el Estado le está pagando la diferencia ¿sí? lo que pasa es que el Estado argentino en términos de energía está en bancarrota entonces lentamente ha empezado a dejar de subsidiar porque ve que el precio de petróleo está subiendo pero básicamente el mayor de todos los elementos en vaca muerta específicamente que impactan el precio de petróleo el precio del costo laboral es alto en Argentina es mucho más alto que en Bolivia que en mismo Brasil y que en mismo en Perú entonces ha habido un pacto creo que han llegado un pacto con los sindicatos de tal manera de que no pase lo que pasa en Texas que cuando baja el precio de petróleo simplemente pierden trabajos ¿sí? así que las perspectivas son buenas yo creo en Argentina sobre todo porque están llegando a un acuerdo el Estado las compañías petroleras y los gremios la última es ¿cómo ve el futuro del petróleo de Venezuela? lo veo muy bien pero no inmediatamente y es una tristeza muy grande cuando uno va yo voy seguido a dar clases sobre todo a PDVSA tienen un potencial muy muy grande tienen la contra que la mayoría del petróleo es pesado ¿sí? y la segunda contra es que en términos de tecnología están muy atrasados hay ciertos talados que están trabajando en la faja que no son de los mejores pero francamente el futuro del petróleo de Venezuela es inmenso por el volumen de recursos que tiene ¿de qué dependerá principalmente? la estabilización del precio del petróleo bueno seguro que no depende de Trump ¿sí? por más que él piense que sí depende casi exclusivamente de la primera regla de la economía oferta y demanda ¿sí? si China sigue si China y la India siguen con una economía relativamente estable del lado de la demanda ¿sí? y si al lado de la oferta hay un poquito más de sentido común y a nivel global se trata de mantener a un nivel acompasado con la demanda yo creo que estaría bien si aquí en Estados Unidos que fueron básicamente los productores de oil shale y gas shale fueron los que salieron a invadir el mercado de petróleo no se dan cuenta de eso vamos a tener de nuevo otro ciclo yo creo que aprendieron la lección y Arabia Saudita finalmente se dio cuenta que no los pudo sacar y el precio de petróleo bajó tanto que ya le entraba hasta poca plata por barril a ellos así que de los dos lados se dieron cuenta que lo mejor es mantener un balance entre oferta y demanda pero hay que tener cuidado ¿no? una economía que una economía de China que se desacelere ¿sí? y deja de comprar petróleo hace que haya inventarios muy altos de petróleo ¿sí? así que eso sí es difícil de predecir pero yo creo que los primeros indicios son buenos ¿no? bien entonces queda queda clara todas las respuestas muchas gracias Oscar por la charla muy extendida ¿no? con gran detalle muy bien y muchas gracias por la paciencia de todo lo que escucho muchas gracias